Bueno, preocupada porque tenemos muchas líneas de trabajo en esta época y también tengo la gran carga de, con el sector, este taller que está un poco molesto por mi llegada a la dirección, ¿cierto? La directora sacó una licencia especial y yo quedé en su lugar. Y bueno, y es esa la situación que ha generado, ¿cierto? Esta molestia, esta zozobra en la gente. Pero bueno, porque hay varios interesados en el cargo, más que por ese lado lo veo yo. Yo estoy trabajando en forma normal y con la función que me compete, porque así lo establece el acta donde a mí me dejan a cargo de esta función. Yo debo estar a cargo de la institución, o sea, resguardar la institución sobre todas las cosas. Y bueno, los años que tengo como docente son los que a mí me habilitan a estar en este lugar. No es que yo le esté sacando el lugar a nadie y todo se hace en educación, se debe hacer por ley y por normativas. Yo le pido a la gente que tenga paciencia, que todo esto de la jerarquía son procesos a los cuales hay que llegar sin causar tanto alboroto, porque bueno, llegado el caso, cada uno ocupa el lugar a donde está, a donde le corresponde, ¿cierto? Yo ya me queda poco tiempo para retirarme también, así que quiero irme de la mejor forma, porque yo he sembrado mucho en esta escuela, he dejado mucha energía como para tener que afrontar malos tragos o malas situaciones, ¿cierto? Muchísimas gracias, Rosa. Bueno, gracias a todos y espero que esta problemática se solucione pronto.